Un nuevo día, una nueva historia. Esto es información de la ruta del río. Esta es una serie única en Puebla en donde tendremos una acción concreta que es limpiar los primeros kilómetros del río Atoyán. Una pregunta, ¿alguien conoce una industria o empresa en Puebla que haga un buen tratamiento de sus químicos o contaminantes? Es que quiero ir a visitar una y poder entrevistarlos. Una investigación que encontré dice que si cada empresa fuese muy detallista en sus procesos, tendría más ganancia y además el río Atoyán podría estar más limpio. Solo revisando sus procesos. ¿Qué te parece? Si algún familiar tuyo tiene una empresa o negocio que usa detergente o químicos, le podrías preguntar si sus químicos o aceites los desecha por el drenaje común. Y pregunta tres, ¿conoces productos biodegradables? ¿Eso ayudará? Soy José Antonio Tacano, profesor en la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales aquí en UPAEB y nos vemos en la siguiente información. Adiós. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Sí, podemos limpiar el río Atoyán.